Michael, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo recito. Va a recitar, ya. Bueno, disculpen, yo voy a recitar el video para mi madre. No voy a hablar muy bien español porque se me ha olvidado. Voy a tener que se acuerde de la mamá. Bueno, voy a empezar, disculpen. Mi tesoro más preciado. Oye. Ven, mamita, siéntate, que te cita, aquí a mi lado. Quiero quedarme contigo. Pecho de la nobleza y de tus años. Igual como tus lacuna con mi infancia y tu regazo. Hoy quiero contarte que conservo aquí en mi alma y fuego lento, dañado con tu carácter y tu llura, la tibes de tus manos. Y quedaron en mi vida con mis sueños grabados, tu bebé lo de esfuerzo y tu fan para que hagas. Por eso, mamita, ven. Quiero tenerte mis brazos. Quiero darte mi tenura y que te sientas en mis manos. Hoy quiero que tú seas mi tesoro apreciado, el refugio de mis penas, el alivio de mi casascio. Mamita, yo quiero quedar tanto como he estudiado. No compré mi español. Y el besito a la mamá. El besito a la mamá. El besito a la mamá. Salud por eso. Alguien le hace falta un entrenador para la doctora de Patrugía.